Promoción para invitar a los que estén interesados en adquirir aviones para que participen en la feria de abril que se va a llevar a cabo aquí en Santa Lucía. Se van a vender aviones como estos, alrededor de 60 aviones y helicópteros de calidad, de mucho confort, porque lo que se recaude con la venta de toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno, todo lo que se junte se va a destinar para financiar a la Guardia Nacional. Es decir, de esta manera vamos a tener recursos, elementos para garantizar la seguridad pública en nuestro país. Aprovecho para hacer esta invitación. En abril están invitados todos los que quieran adquirir un avión con estas características.